¿Se salió un equipo pero no se pudo? No se pudo pero yo creo que el gol ese fue el premio del esfuerzo el esfuerzo del equipo yo creo que es un gran equipo Sapla pero hoy de Motroz Gimnasia que es mucho más equipo, llegamos por todo lado, hicimos el desgaste tuvimos muchísimas llegadas en el primer tiempo y sin embargo casi lo perdemos pero yo creo que ese empate fue el premio del esfuerzo Le toca remontar dos partidos en cuatro días peleándola de abajo Y aparte veníamos de jugar jugando tres partidos completos así que yo creo que no sé si festejarlo porque te duele empatar en casa pero yo creo que fue un empate que lo merecíamos desde el principio Parecieron en algunos momentos pero después también surgieron con estos goles Sí, sí, yo creo que por eso te digo, erramos mucho yo creo que de todas las situaciones que tuvimos dos goles poco, pero bueno tenemos que ajustar en defensa porque no hicieron dos goles y eso no hace sufrir ¿Se estudió el rival? Sí, por supuesto, todo todo se estudia, todo se ve en la semana para eso se trabaja en la semana más allá de que fue una semana muy corta ¿Terminás un poco golpeado? Sí, tuve un dolorcito ahí en la rodilla pero creo que no hay nada ¡Gracias! ¡Gracias!